La idea es preservar todas estas historias que llenan de misticismo, nuestro Mayap, nuestro Yucatán, que se puedan seguir contando estas historias, pero además al hacerlo a través de títeres es de una manera muy lúdica, se puede llegar a chicos, a grandes, entonces creo que queda siendo un material muy lindo y muy digerible. Esta casa hogar es para niñas, menores, adolescentes que se encuentren en situación de riesgo y vulnerabilidad. Nos da mucho gusto porque pues las hace pasar un momento agradable, ¿verdad? Pues es un momento de cambiar de actividad. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.